En este 2021, la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificio Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. Una de las grandes problemáticas sociales en nuestro país es el desarrollo del transporte público. Con la pandemia, la discusión en torno al alcance, tarifas y calidad, entre otros muchos aspectos, se diluyó en la medida que aumentaron los confinamientos, el cierre de colegios y el teletrabajo. Pero, ¿cómo seguimos avanzando en Santiago y en las diversas regiones del país para contar con una mayor calidad y cobertura del transporte público? ¿Cómo la pandemia ha impactado el uso del mismo? ¿Cómo se está manejando la probabilidad de contagio y el distanciamiento en buses y trenes? Sin duda, la ingeniería en transporte puede y debe jugar un rol clave en la resolución de estas problemáticas y en el desarrollo de sistemas de transporte más eficientes que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas. Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. El invitado de hoy es un invitado de la casa y muy querido también por nosotros. Es el profesor Juan Carlos Muñoz. Él es ingeniero de la Universidad Católica. Tiene un PhD en la Universidad de California, Berkeley. Y la verdad, intenté resumir el currículum del profesor, pero es muy difícil. Así que voy a decir lo que está haciendo actualmente. Él es director del Centro de Desarrollo Sustentable UC, el CEDEUS. Además, él es encargado de la Cátedra de Sustentabilidad. Fue asesor del proyecto Transantiago. Fue director de Metro también y tiene una amplia experiencia, sobre todo en el transporte público, que creo, además de la sustentabilidad, una de las cosas que más le gusta. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, Ángela. Y faltó decir que no me pierdo capítulo de la segunda derivada de Ángela Mata. Realmente muy entretenido. Gracias, profe. Muchas gracias por escucharnos y ser un oyente comprometido, como todos quienes nos están escuchando tan bien. La audiencia fiel. Exactamente. Lo decíamos en la editorial, hoy día vamos a hablar del transporte público. Y justo nos toca este tema cuando estamos en la segunda ola del coronavirus en nuestro país, donde los confinamientos han vuelto y gran parte del país ya está en cuarentena. Y antes de ir con este tema, porque la pandemia es como lo nuevo, aunque ya llevamos un año, es como lo nuevo. Yo le quería preguntar, profesor, remontándonos al 2019, cuando fue el estallido social. Recordemos que el gatillante del estallido social, no el causante, quizás, percibió el gatillante, fue la alza en transporte público, que en ese tiempo fueron 30 pesos. Y gran parte de los chilenos y chilenas no entendieron eso, porque la verdad es que el transporte público tiende a demorarse muchísimo, no ser tan efectivo y lleno de gente. ¿Cuál es el análisis que se hace, usted y también los expertos en el área de ingeniería en transporte, en retrospectiva sobre esto? Claro, la gente después decía, para poder tratar de entender esto de cómo 30 pesos podían generar ese nivel de reacción, no son 30 pesos, son 30 años. Y yo creo que eso nos conduce a una conversación muy distinta, pero desde el punto de vista de la ingeniería de transporte creo que tenemos que reflexionar respecto a 30 pesos de lo que significa y cómo somos como sistema causantes de una chispa de esa magnitud, o que genera ese tipo de reacción en cadena. ¿Verdad? Y yo creo que efectivamente el sistema de transporte público, y esto no es primera vez que pasa, genera este tipo de reacciones cuando, por ejemplo, la tarifa sube. Hay una experiencia bien importante a mediados del siglo pasado, que se llamó la Revolución de la Chaucha, que subió en una chaucha el transporte público y busca por ahí la información, ocurrieron revueltas de una magnitud, no sé de la magnitud similar a lo que tuvimos el 18 de octubre, pero también importantes para la época. Eso nos tiene que conducir a pensar, bueno, qué es lo que pasa, que la gente puede tener tanta rabia, y en particular, lo que duele también muchísimo, es que la gente atenta contra su propio sistema. O sea, cuando la gente quema un bus, cuando la gente quema una estación de metro, estaría generando, de verdad, un daño enorme al servicio que la atiende. Es como un daño auto-infringido. Ahora, habrá personas que podrán decir, bueno, pero esto deja, está dejo de ser los usuarios, aquí terrorismo, puede ser, pero la pregunta es por qué tenemos esa rabia tan fuerte a veces contra el propio sistema de transporte público. Uno lo ve en las redes sociales también, en que a pesar de los esfuerzos y de la calidad, o sea, fíjate que nuestro metro de Santiago ha sido varias veces, ha recibido el premio como al mejor metro de todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos. Entonces, uno dice, chuta, no es tan malo nuestro metro, es un súper buen metro, da para estar orgulloso. Y sin embargo, la gente tiene rabia, la gente, o mucha gente de los usuarios, lo usa con una sensación de disconformidad enorme y de resignación. Y es porque, claro, uno mira las condiciones de viaje y muchas veces distan de ser condiciones que uno consideraría dignas. En particular, la forma como a veces se planifica, en que uno dice, bueno, en el peor de los lugares, momento para tener a lo mejor cinco pasajeros por metro cuadrado, cinco coma cinco, seis, es una brutalidad seis pasajeros por metro cuadrado, y planificarlo de esa manera. Ahora, la verdad que uno dice, te estoy ahorrando las lucas. No, porque estoy dando la máxima frecuencia posible. O sea, yo tengo una línea de metro en que doy la máxima frecuencia físicamente posible. No se puede dar más. No hay ningún metro en el mundo que te dé una cantidad sustancialmente distinta, mayor de la frecuencia que estamos dando acá en el metro de Santiago, en la línea uno, por ejemplo. Y la línea uno va repleta en la montamañana. O sea, el sistema se ofrece completo en su mayor capacidad, con toda la oferta, y así todos tenemos las condiciones que tenemos. Y eso te habla de para dónde quiero conducir la conversación, de que el tema del transporte público, al final, yo creo que en esta ciudad lo hemos abordado bastante bien. El problema que tiene esta ciudad es que está muy mal estructurada, extraordinariamente mal estructurada. Tenemos una ciudad con un nivel de desigualdad y un nivel de segregación social geográfica en que no hay sistema de transporte que aguante, que te resista. Cuando uno mira la línea uno del metro y la velocidad promedio de los trenes, considerando las paradas, es como 25 kilómetros por hora. Y nosotros consideramos que es un sistema de transporte público súper bueno. Eso significa que la persona que vive en San Bernardo y que tiene que ir a trabajar a las Condes, no hay forma de darle un viaje, aunque tenga una línea de metro como la línea uno puerta a puerta, que sea de las condiciones que uno quisiera para tener un viaje digno. Entonces, tenemos un problema súper grave en que la ciudad está mal estructurada y le hemos hecho el quite a esa pregunta siempre. Llegamos, no sé, 40 años, 50 años, haciendo el quite a la pregunta de cómo le damos lógica a la ciudad. Cómo logramos que no evolucione, por ejemplo, yéndose todas las actividades cada vez más hacia el nororiente de la ciudad donde viviera gente de mejor ingreso. Esa gente de mayor ingreso está feliz, porque siente que los viajes son al revés, cada vez más cerca, y como son cada vez más cerca, me puedo ir a vivir un poquito más lejos y no pasa nada. Pero para la persona que vive en Puente Alto, que vive en Maipú, la gente que vive en Quiricura, que la ciudad se vaya arrancando del centro, no es ninguna gracia. Y hace que el sistema de transporte se vea sometido a cada vez viajes más largos, y por lo tanto un estrés gigante, y me parece a mí que la principal pregunta, la principal tarea que tenemos que abordar es cómo evitamos que la ciudad se gobierne como se ha venido gobernando, y le damos una lógica mucho más coherente con las necesidades de la gente de mejor ingreso. A mí me encantaría que en vez de estar pensando en que el tren de la línea 7 del metro te va a llevar más rápido de Renca a Cantagallo, básicamente, ¿por qué no mejor llevamos la ciudad a Renca? ¿Por qué no mejor llevamos la ciudad a San Miguel? ¿Por qué no llevamos la ciudad al paradero 14 de Vicuña? Y ahí es donde tienen que estar las nuevas ofertas laborales. Eso nos va a permitir una ciudad mucho más razonable. Pero si la lógica es, dejemos que la ciudad se siga expandiéndose al nororiente, y veamos cómo el sistema de transporte responde a esa evolución, créeme, no hay forma de abordarlo. Sin duda que la segregación urbana es un problema complejo, salió también en este video social y veía hace muy pocos días con estas nuevas normas de confinamiento una gráfica donde se pintaban todas las comunas que están en cuarentena y cómo la gente le ponía un texto sobre ella y decía aquí está la clase trabajadora. Y marcada hacia el sector nororiente, acá están los dueños de las empresas donde trabaja esta clase trabajadora. Y habló un poco del diagnóstico de los chilenos y chilenas en ese momento y que sigue siendo, sigue estando latente. El discurso de resentimiento respecto a eso era el mismo, si es que el sector oriente era el único confinado, uy, solo cuidan a la gente del sector oriente, o si el sector oriente era el único liberado, uy, los únicos que tienen libertad. O sea, en el fondo es un tema más bien de que cómo resolver, y eso es algo que tenemos que trabajar. Cómo resolvemos nuestra ciudad para que sea una ciudad mucho más integrada. Porque si la ciudad está desintegrada como está, si está así de segregada, con estos bolsones, ¿verdad?, de estándares tan distintos, cualquier política que lo implemente va a ser resentida. Eso me parece que está súper mal pelado este chancho y creo que es la forma, es lo grande que tenemos que hacer. Fíjate que en el tema de transporte hay un tema importante también, que es que incluso el usuario de transporte público tiene una óptica del sistema totalmente distinta dependiendo de dónde vive. Si tú vives en La Reina como vivo yo, y voy a Campus San Joaquín, todos mis viajes son ahora a contramano en la Punta Mañana. Y voy a viajar en un nivel de estándar fantástico, mientras en dirección opuesta tengo un montón de gente viajando con los trenes súper llenos, los buses súper llenos. Es decir, incluso si yo me animo a usar el transporte público como lo hago muy seguido, mi experiencia de viaje es sideralmente distinta de la que está sufriendo la mayor parte de los usuarios que viven en los sectores periféricos de la ciudad, en el sur, en el poniente, en el norte. Entonces, tenemos un problema muy grave que hace que las perspectivas de la ciudad que tenemos no se encuentran y no hay ningún tipo de coherencia en el discurso. Otro problema muy grave, profesor, en el transporte público, y lo dice la página de Red, que es la nueva línea, hablamos un poco de eso en un podcast pasado con la ministra Gloria Hood, ministra de Transporte y Telecomunicaciones, es que la evasión en el transporte público es más de un 30% de los pasajes contemplados. ¿Cómo controlamos? Más que controlar, quizás, ¿cómo evitamos esto? Yo recuerdo hace unos tres años atrás estuve en Holanda y uno se sube al tram, que es como una especie de tren que va pasando por la ciudad, y hay personas, hay vigilantes que ven si tú pagas o no pagas, y eso que el transporte público no es nada barato, es más bien caro en Europa, pero aún así te vigilan si estás pagando o no estás pagando, si pasaste o no pagaste la tarjeta. ¿Deberíamos volver a ese sistema? ¿Cómo lo hacemos? Porque claramente hay una carga estatal, fiscal, gigantesca cuando la gente va del transporte público. Es cierto, ojo con el 30%, yo tengo dudas, tengo razones para pensar que esa cifra puede ser un poco mayor, y tengo razones para pensar que esa cifra es un poco menor. Mayor en el sentido de que la gente cuando fiscaliza no siempre logra capturar a toda la gente que puede estar evadiendo en un determinado bus, o cuando controla, o cuando mide, pero por otro lado también hay que entender que hay razones para las cuales puede ser mucho más baja, que es que el metro tiene un casi 0% de evasión, y muchos de los viajes que evaden en bus después pasan por metro, y por lo tanto, y ese 30% es solamente de los viajes de U, entonces cuando uno piensa, el 30% de Santillino evade, no. Mientras Santiago tiene una cantidad muy importante de los viajes, como la mitad, que pasa por metro en que todos pagan. Por lo tanto, hay que tener cuidado con un discurso más alarmista de lo que es. Ahora, igual es una cifra que preocupa un montón, porque entre otras cosas tiene consecuencias financieras gigantes, y genera una sensación de vulnerabilidad del sistema en un aspecto como moral. Esto de que haya gente que viaja por la ciudad robando el pasaje, no le hace bien a la ciudad en su moralidad, en su ética, y creo que además este es un comportamiento que se ha mostrado, es bastante contagioso, o sea, cuando tú vives en una zona en que muchos evaden, tiendes a evadir más de que si vives en una zona en que pocos evaden. Hay un efecto de maná también relevante, y eso después se puede llevar a otras áreas de nuestra sociedad. Entonces hay algo tremendamente importante que hay que tratar de evitar, y que efectivamente se aumenta, se incrementa en forma muy fuerte con la entrada de Transantiago. Antes de Transantiago también había algo de evasión. La gente decía, oiga, me llevo por 100. Y el chofer te dejaba los 100 pesos y tú te evitabas pagar los 380. Con lo cual el dueño del bus, ¿verdad?, no recibía la plata que tenía que recibir, el chofer se robaba los 100 pesos y se quedaba con ellos, ¿no es cierto? O sea, este no es un fenómeno tan nuevo, de echar de alguna manera a hacerle trampa al sistema, pero que es súper preocupante. Y creo que parte del problema, dime. Pero, ¿será que la evasión es mayor en los buses, en este caso el Transantiago, Bizao, ORA, RED, porque las personas sienten que es un peor servicio que metro? Yo no creo que sea eso. O eso puede ser parte del problema. Yo creo que hay distintos, lo que nosotros hemos mostrado en la investigación es que hay distintos perfiles de evasor. Hay una evasor oportunista, hay una evasor que sale de la casa porque no quiere pagar, es gente que no tiene los recursos para pagar. O sea, cuando uno mira el primer desil de ingreso en nuestra ciudad, es un ingreso en que si es un hogar de cuatro personas, papá, mamá, dos hijos, con ese nivel de ingreso, si todos pagaran sus pasajes, les iría entre un 25 o 30% del ingreso, se iría en pasaje. También hay algo que uno dice, chuta, no sé si tengo ganas de que esa familia se gaste un 30% de su ingreso en pasaje y transporte público, y él te habla de la necesidad de tener a veces subsidios un poco más focalizados. Hay distintos perfiles, y esa es parte de la pregunta de cómo poder generar un esquema que resuelva el problema. Y parte del problema es que también que los conductores antes, ¿no es cierto?, antes de Transantiago, tenían un incentivo a controlar la evasión, porque ellos recibían una cantidad que vendían cuántos pasajeros llevaban. Al desconectar ese vínculo, que tuvo cosas muy virtuosas, que tuvo también este problema, las cosas muy virtuosas fue que hubo mucho menos accidentes de tránsito, hubo menos asaltos a los conductores, hubo menos carreras, hubo menos accidentes de gente que se caía del bus porque el bus salía acelerando, hubo menos discriminación a los escolares, que llegaba el bus y pasaba de largo donde estaban los colegios, una cosa ridícula. Entonces, eso tuvo cosas muy positivas, muy virtuosas, el que el conductor ya no tuviese que recibir un salario que dependía de cuántos pasajeros llevaba. Pero tuvo cosas también muy malas, una insensibilidad respecto al pago, y a veces una insensibilidad respecto a los pasajeros, de conductores que pasan de largo en ciertos parados, también, eso también lo hemos visto. Entonces, ha sido un sistema difícil de manejar, y hay que pensar en cómo poder resolver el tema de la evasión, tú hablabas de la fiscalización, y esa es una súper buena fórmula. En Santiago es casi buen negocio, te va a decir, porque probablemente lo que pagáis en multa no se condice con la probabilidad de que realmente alguna vez te pillen. Y en ese sentido, creo que es importante aumentar la fiscalización para que haya una, y no necesariamente mayor las multas, yo creo, porque las multas que son demasiado grandes son impagables, pero mejor tener una multa razonable de pagar, pero con una fiscalización mucho más activa, creo que podría ser una muy buena forma. Es importante también, como decía hace un segundo, ver cómo poder subsidiar a aquellos sectores en que la verdad no tienen cómo pagar el transporte público todo en la familia, no hay forma. Sobre todo en una ciudad tan segregada como la nuestra, en que no hay nada demasiado cerca para poder satisfacer sus necesidades de viaje. O sea, ahí también hay un tema importante, una lógica bien distinta, y está el tema de los incentivos, de cómo poder darle algunos incentivos a los conductores para que hagan un esfuerzo por combatir la evasión. Quizás, por ejemplo, a lo mejor un incentivo que más que decirle te pago en función de cuántos pasajeros llevas, que lleva a que los conductores estén peleando con el chofer de adelante y adelantándose en forma brusca, a lo mejor decir, mira, hay un incentivo dependiente de cuántos pasajeros lleva la línea completa, y así yo no compito con el bus de adelante. Y me preocupo que como grupo, entre todos, demos un buen servicio. Yo creo que hay alguna forma de generar algunos estímulos que podría ayudar a reducir la evasión y que no lo hemos implementado todavía. De todas maneras, profesor, quiero, hemos estado hablando hasta ahora del Transantiago y tratemos de ir, de abstraernos de Santiago a pensar en nuestras regiones, donde el transporte público, al parecer, no tiene la misma suerte. Le quiero preguntar cuál es el diagnóstico que se hace sobre el transporte público en regiones y qué es lo que falta. Bueno, en regiones la situación es mucho más triste que en Santiago. O sea, si los santiaginos nos quejamos de nuestro transporte público en Santiago, la verdad que el sistema de transporte público en Santiago es una joya comparado con lo que hay en regiones. Y pasa por varias razones. Nosotros no solo tenemos un transporte público con una estructura de metro enorme, con corredores de buses que dan un nivel de servicio bastante bueno. Ahora, el problema es que tenemos una ciudad gigante y eso le hace que los niveles de servicio y que los viajes sean muy distantes, el nivel de servicio no sea tan bueno. Pero en regiones tenemos otros problemas, que es que el sistema no tiene ningún tipo de regulación. Y por lo tanto, los usuarios están al servicio de lo que los operadores puedan ir ofreciendo. Hay poco control de las frecuencias, hay poco control de la regularidad, a las horas que baja la demanda se acaba el servicio. Es súper irregular y los vehículos también son de una calidad y una antigüedad mucho mayor que la nuestra. En Santiago tenemos buses bastante buenos en promedio, mucho mejores que los que uno encuentra en regiones. Típicamente pasada que los buses de Santiago se tendrían después para allá. Entonces, tenemos un problema en mayúsculo y que lamentablemente hizo una cosa preocupante este subsidio espejo. En Santiago pasa que por cada peso que ponemos de subsidio en Santiago y que pone un peso de subsidio en regiones no siempre llega con la efectividad que debiera, entre otras cosas porque no tenemos la capacidad de regular. No hay cómo exigirle a un operador de buses de regiones que dé una determinada frecuencia. No hay un contrato, la autoridad no tiene la capacidad, no tiene cómo controlarlo. Entonces, pasan ese tipo de problemas y por eso es que se ha hecho un esfuerzo por ir generando lo que han llamado perímetros de exclusión, es decir, que hay cierta zona en la ciudad en la cual no se puede dar cualquier servicio y hay que estar de acuerdo con lo que va planificando el Estado. Eso lamentablemente ha avanzado muy poco en los últimos gobiernos a pesar de que se ha hecho un esfuerzo grande por poder darle a los operadores un poquito más de estructura para que se ciñan a ciertos compromisos de planificación, de regularidad, de frecuencia y que por tanto reciban un subsidio que fomente eso. A pesar de tener la plata arriba de la mesa no ha sido posible y terminamos con la plata más bien poniéndola por ejemplo a veces en renovar la flota. Eso ha sido bueno en algunos casos terminar poniéndolo en taxis colectivos lo que no es tan bueno. Increíble como este tema se va ligando muchísimo con la política pública. No solamente tiene que ver con el funcionamiento de las máquinas en sí mismas sino que también cómo planificamos el transporte de manera que tome lo social y aquellas cosas más económicas y las conjugue y salga lo mejor. Lo cual no es tan fácil sobre todo en regiones en general no se ve tanto esta molestia generalizada como se dio en Santiago por el transporte público pero yo imagino que existe solo que uno no la ve porque el país también está muy centralizado. Por supuesto y porque los viajes son más cortos o sea cuando tú tenías un viaje un mal viaje de 12 kilómetros de 15 kilómetros es distinto cuando tenías un mal viaje de 4 o 5 kilómetros. El transporte público en Santiago hay un montón de gente que es cautiva que no tiene otra forma de poder viajar que no sea transporte público para viajes largos. En cambio cuando los viajes son más cortos en regiones tú podías entonces caminando podés estar en bicicleta hay más alternativas para poder resolver el problema si es que el viaje es un poco más cercano. Y oye no puedo dejar pasar tu comentario respecto de lo lindo de la ingeniería de transporte y eso parte también de encantar a la gente que nos escucha es un problema que es técnico 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 pero que tiene una contraparte social enorme o sea es muy difícil abordar muy equivocado abordar los problemas de transporte sin considerar esas otras consecuencias esas otras dimensiones del problema y que tiene además un componente que es que las personas no hacen necesariamente lo que uno quiere que hagan o sea además hay un tema psicológico no solamente social sino que entender y comprender cuáles son los elementos que son relevantes para los usuarios y cómo ellos se van a comportar ante distintos estímulos además un tema político gigante ya lo hemos visto el tema los 30 pesos la crisis del Transantiago es un tema precioso que tiene la gracia además que se encuentra con la ciudad en el tema urbano para mí ha sido una vocación espectacular haberme dedicado al tema del transporte público justamente porque se empieza a encontrar con otras disciplinas lo que hace el problema mucho más interesante y complejo de todas maneras profesor sabemos la pasión que tienen los profesores de ingeniería en transporte tuvimos a Lake Zagari el año pasado también un capítulo nos habla de la ciudad y se nota se nota traspasando la pantalla la pasión que tiene por transporte y llevándolo ya al final porque siempre nos gustaría conversar muchísimo más y hay muchos temas donde usted también podría opinar pero tenemos que debernos al tiempo también decía al principio nos encontramos una pandemia creo que es el contexto en el que en el que ya todo y todo estamos más o menos situados sin embargo el transporte público al menos en la opinión pública es indicado por los ciudadanos y ciudadanas como una de las mayores fuentes de contagio la gente te dice no te vayas en metro por favor porque si no te va a contagiar prefiero que pague un Uber independiente de lo que cueste o cualquier empresa de transporte privado para que vengas hacia otro lugar de Santiago entonces al final ¿cómo equilibramos esto de las medidas sanitarias este distanciamiento social que no se ve en el transporte público con la necesidad de muchos chilenos y chilenas que tal como decía usted solo se pueden movilizar en transporte público yo creo que es un desafío gigante en que la evidencia científica al menos la que yo he visto que yo manejo no es para nada elocuente respecto de que el transporte público parece como una gran fuente de contagio en la medida que se use de una manera que sea sensata y aquí hay varias medidas que hay que tomar y que lo bonito es que al menos lo que yo observo es que los operadores de transporte público al menos en Santiago han ido tomando primero que nada ojalá dar la mayor oferta posible y a mí me tocó ayer ir de mi casa a San Joaquín y efectivamente el viaje un viaje que en cada una de las etapas por ejemplo me tocó línea 4 línea 3 línea 5 siempre los intervalos fueron muy breves lo que habla de que a pesar de que la línea no tiene la misma demanda que tenía no es cierto en marzo del año pasado la empresa mantenía una oferta muy atractiva y muy elevada lo que por supuesto que en el sentido en el sentido de mayor carga igual hace que la gente vaya más apretada a lo que uno quisiera por un contexto de pandemia lo segundo aparte de dar la mayor oferta posible es que la gente vaya con mascarilla y eso es notable como la gente lo ha usado en el metro todos van a tener mascarilla tercero se dice oye por favor eviten hablar y conversar porque eso es fuente no es cierto de aerosoles la gente está relativamente callada hay que haya ventilación los trenes están súper ventilados permanentemente aprovechando también la velocidad de los trenes con ventana abierta ofrece cierta ventilación entonces la pregunta que queda después es cómo podemos reducir las aglomeraciones que igual van a ocurrir porque vamos a pasar de una ciudad en que tenía trenes muy muy llenos de gente a claro hay menos personas hoy día tenemos más teletrabajo hay más gente que está dubitativa respecto al transporte público pero Santiago necesita que tener un transporte público fuerte activo atractivo no me puedo imaginar que Santiago salga de esta pandemia con una cantidad de pasajeros que sea sustancialmente menor a la que teníamos antes y con muchos más usuarios usando automóviles sería realmente catastrófico para la ciudad en términos de sustentabilidad de calidad de vida creo que sería muy malo entonces hay que buscar la forma de poder ir generando una mejor condición y ahí es donde yo creo que la autoridad podría ser también un poquito más por ejemplo en coordinar mejor las actividades coordinar los horarios hay ciudades por ejemplo en Ciudad de México en que se ha hecho un esfuerzo porque las distintas industrias empiezan sus horarios en distintos momentos del día creo que hay formas de seguir fomentando el teletrabajo para aquellos que lo pueden hacer y ahí se ve de nuevo la segregación nos echa todo a perder porque tenemos que en una dirección la gente que teletrabaja ya no viaja y en el otro sentido de la línea la gente que viaja la gente que no puede teletrabajar que no tiene las condiciones para teletrabajar y por lo tanto todas las condiciones de hacinamiento son las mismas y la oferta que tienes que dar es la misma la ciudad la forma como está estructurada la ciudad hace aún más difícil poder encontrar soluciones pero así y todo yo creo que tenemos que tratar de desplazar parte de la oferta en el caso de los buses es posible desde la zona donde no hay tanta demanda a la zona donde hay mayor demanda por viajar y tenemos que buscar la forma de coordinar de mejor forma también el horario de inicio y el término de las actividades ojalá que no todos teletrabajemos los viernes porque sería terrible lo mejor sería que podamos coordinar a lo mejor los momentos de teletrabajo para que la actividad de la ciudad baje en forma pareja y no se mantenga estos pics de hiperactividad en ciertos lugares y en ciertos horarios del día es un tremendo desafío y ahí es donde a mí me da un poco de preocupación nuestro estado chileno que tiene poco poco músculo para planificar es tan débil es tan tiene tan poca capacidad de coordinación y esto es un tema de las autoridades un tema de que no tenemos la gobernanza tú te comparas Santiago con Londres por ejemplo o incluso con Bogotá Londres tú tienes una agencia que coordina todos los modos de transporte ve el tema uso de suelo tiene un que decir respecto de cómo la ciudad funciona en Chile en cambio hemos heredado una suerte de desconfianza hacia la planificación que nos ha hecho un tremendo daño yo creo que tenemos que recuperarlo para poder darle un poco más de sentido común a un organismo tan complejo tan complejo en que tantas personas inciden en su funcionamiento cada una velando por su propio fin personal y no por el mejor bien colectivo como son las ciudades entonces necesitamos una gobernanza mucho más activa mucho más fuerte y espero que la constitución nueva nos pueda abrir espacios para ese tipo de estructura un cambio de pensamiento cultural de estructura un trabajo en conjunto en pro del bien común sobre todo para llegar a un transporte público que sea aún más o menos para las personas sustentables también que no hablamos de eso pero yo sé que al profesor le gusta mucho ese tema pero es que si no no hubiésemos alargado mucho y también un transporte público que sea capaz de como decía usted poder hacer que la ciudad en sí misma deje de ser tan segregada y poder llevar los puntos de trabajo hacia los lugares más periféricos una conversación con Juan Carlos Muñoz profesor de nuestra escuela de ingeniería en transporte muchísimas gracias profesor por habernos acompañado hoy un gusto tenerle con nosotros y nosotras un honor estar en la segunda derivada yo aspiraba alguna vez a que me invitaran así que estoy muy contento muy agradecido sí, bueno esta alguna vez de muchas puede ser como decía antes usted tiene un amplio un amplio repertorio de muchísimos temas muchas gracias profesor muchas gracias también a la audiencia y les cuento que el próximo capítulo se viene un aniversario de la pandemia ya un año vamos a estar hablando de las vacunas emprendimiento ayudas sociales que han salido en este tiempo así que les pido a todos y todas que se queden muy atentos con respecto a lo que se nos viene muchas gracias profesor y muchas gracias a todos nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal y no de este canal